No, estamos yendo para Mendoza. ¿A disfrutar de las vacaciones? A disfrutar de las vacaciones en familia, aprovechando las vacaciones de él sobre todo. Así, queremos conocer la nieve. ¿No conocés la nieve? No. ¡Guau! Y entonces estás re emocionado, me imagino. Sí. ¿Qué pensás hacer cuando juegues con la nieve? ¿A quién le vas a tirar las bolas de nieve? A mamá. ¿Por qué? Bueno, ya está preparado él. Me imagino que es un viaje muy esperado. Sí, sí, muy esperado. Estamos acá desde hoy, no sabés, desde el lado de la tarde hasta que nos vamos, que nos vamos, que nos vamos, así que bueno, ya estamos. ¿Para dónde se van las chicas? A Mendoza. ¿De qué se van? ¿De amiga? ¿En plan de qué el viaje? En plan de amiga, sí. ¿Ya conocen Mendoza? No, es la primera vez que vamos. ¿Y qué expectativas tienen? Pasarla bien, conocer, tomar unos vinos. ¿Y qué piensan hacer allá? ¿Qué tienen ya planeado? Y algunas excursiones a bodegas, visitar chocolaterías y ver qué pinta. Ya con eso te digo, todos querrían estar en el mismo lugar que ustedes, seguramente lo van a pasar bien, esperemos que sí. Tiempo de recambio turístico en la estación terminal de Omnibus promediando las vacaciones de invierno. Los que pueden y disfrutan van a tener la posibilidad de conocer la nieve, como ocurre en Mendoza. Los demás apuestan por el turismo interno, con un intenso movimiento en esta tarde de viernes. ¿Se van equipadas? ¿Por cuánto tiempo se van? Y por una semana. ¿A disfrutar de las vacaciones? Exactamente. A las casas de unos parientes. ¿A dónde van? A Margarita. Yo salí, porque el COVID me dejó así. Y entonces ahora salgo con uno, con otro. Tengo mi hijo que va ahí a la par, el otro anda por allá. O sea que hay que aprovechar, la vida te enseñó eso después del COVID. Sí, después del COVID yo voy a aprovechar todo lo que pueda. Y a mis hijas las adoro, un montón, un montón de hijos, todo. Y mis nietos son los que más tengo en mi vida. Beso para todos. Que disfrutes del viaje. Gracias, gracias, gracias. Vamos, vamos unos días a Rosario, con los chicos. ¿Aprovechar las vacaciones? Aprovechar, sí, unos días de vacaciones. Y hay que buscar también opciones para ellos. Y sí, 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 la primera vez que viaja la nena, así que vamos a llevarla a pasear. Cuántas emociones, me imagino. Sí, sí, sí. Nos vamos a Calchaquí a un casamiento. Al casamiento de Silvina y Dani. Así que, bueno, ahí estaremos presentes, si Dios quiere. Y de paso, ¿aprovecharon tomarse unos días en las vacaciones? Claro, de vacaciones, obviamente. A visitar a las familias. Así que están todos ahí. Bueno, ahí estaremos. Nosotros ayer llegamos con una de mis hijas de Mendoza. Nos fuimos a unos cinco días de vacaciones a Mendoza. Y ahora nos bajamos y ahora nos vamos a Calchaquí. ¿Quién pudiera tener tu vida, mi vida, eh? La estás pasando bien. Gracias a Dios, sí, se puede viajar. Sí, muy lindo. Llegando. ¿De dónde vienen? De Paraná nomás. Vinimos a visitar unos parientes. Y ella quería venir a pasear en colectivo, entonces nos vinimos en colectivo. Están de vacaciones y es tiempo de recambio, así que van a aprovechar estos días en Santa Fe. Vamos a aprovechar, sí, unos días a estar con la familia. Y ella que pase con los primitos. Agrade a mis nietas, a que me conozcan, las chiquititas. Están acá, tremendas las tres. Pero bueno, pasaron un buen día, un buen rato. Ayer todo el día, antes de ayer también. Y hoy volvemos a casa de nuevo a trabajar. Mientras tanto y mientras pudiste, las hiciste disfrutar de unos días en las vacaciones. Sí, estuvieron tranquilas, jugando. Estuvieron al aire libre, lo que más les gusta. Pero bueno, gracias a Dios, todo bien. Ahora a pegar la vuelta. Ahora a pegar la vuelta, a seguir juntando plata para disfrutar otra vez.